Con una máquina así, podrías tener tu propio negocio de pulpas y empacar 1,800 pulpas en solo una hora. Así podrías vender las pulpas ya porcionadas con el tamaño preciso para preparar un jugo. Esto sería ideal para cafeterías, para restaurantes, bares, casinos, empresas y para todos los hogares también. Tenemos empacadoras y despulpadoras de frutas. Con esta máquina lleva la pulpa directo desde esta tolpa hasta dosificar y sellar la bolsa con la pulpa. Así evitas manipulación y preserva la calidad y sabor de tus pulpas de frutas. También distribuimos este plástico tubular que lo pones de esta forma en la máquina sobre el tubo alimentador para que después de dosificada la pulpa, selle la bolsa rápidamente. Puedes empacar hasta 30 paquetes en un minuto con esta máquina. Esto da la acero inoxidable y cumple con todas las normas del INVIMA. También te ofrecemos toda la asesoría en el proceso completo de manipulación, producción, empaque y almacenamiento de todas las pulpas de frutas. Ahora te mostraremos las despulpadoras de frutas. En esta despulpadora de una tonelada por hora puede echar maracuyá cero entero, piña entera, mango entero. Vemos aquí cómo está vaciando un maracuyá cero entero. Aquí estamos echando una piña entera. Está madura completamente entera, simplemente se le han quitado las hojas. Y vemos cómo la despulpa de una forma muy rápida. Ahora le vamos a echar un mango entero. Este es un mango Tommy que está maduro o pintón, grande. La máquina lo despulpa rápidamente. Como vemos aquí, va saliendo la pulpa del mango y acá... Vamos a detallar las partes de la despulpadora de frutas industrial para fabricar todo tipo de pulpa de frutas en esta máquina que es toda en acero inoxidable. Esta es la entrada de la fruta. Aquí vemos cómo entra la guayaba entera o una maracuyá entera. Estos son los tamices por donde se va a colar o filtrar la fruta. Con estos dos tipos de salidas para fruta con fibra, con huecos grandes o para fruta microfiltrada. Aquí vemos cómo filtra este aguacate o cualquier tipo de fruta antes de la salida. Este lado sale todo el ripio que es la cáscara y las pepas de las frutas. Este es el residuo de maracuyá y este es un residuo de aguacate, por ejemplo. Y por último sale la fruta por el frente de la máquina, como esta pulpa de mango maduro o esta pulpa de piña, por ejemplo. Escríbenos y te asesoramos en la fabricación de todo tipo de pulpa de fruta. Todas nuestras máquinas son de uso industrial y tienen garantía. Suministramos todos los repuestos y consumibles, capacitación de manejo y soporte técnico constante. Tenemos envíos a todo Colombia y hacemos exportaciones a cualquier país del mundo. Si tienes alguna pregunta, contáctanos a la página web o déjanos tus comentarios en el video.